Yo vivía en las islas 29 años. ¿Vivió en las islas 29 años? 29 años. Después cuando vinieron mis hijos yo tuve que trasladarme porque ellos tenían que estudiar. ¿Cómo era la vida 29 años en la isla? Era linda, era libre, porque vinieron los hijos después. Pero vivía en la ciudad y en la isla. ¿Su marido se dedicaba a la pesca? Era pescador, sí. ¿Y los chiquitos pasaban horas en la isla? Sí, sí, sí. Cuando venían a la escuela venían de lunes a viernes y después el viernes ya a la tarde ya estábamos en la isla. ¿Cuántos hijos tuvieron? Seis. ¿Ninguno se dedica a la pesca? Tengo hijos pescadores, sí, soy madre de hijos pescadores. ¿Qué recuerdos tiene de la familia unida en la isla? ¿Eran felices? Era una felicidad total porque la naturaleza, todos los que nos bordeaban, era inmensamente lindo. Sí, con poco nos arreglábamos, pero pasábamos cosas, ¿no? Como tempestades, como lluvias, tormentas, después el hielo, el frío. Pero también soportábamos las mosquitadas, las jejenadas, las viuditas, los tábanos, todas esas cosas. ¿Cuál es la isla que más disfrutaron? La isla Puente. Pero yo viví de la parte del lado de Santa Fe, departamento de la capital, entre la isla Santa Cándida y la isla Verdú. Ahí estuve, ahí era mi casa, mi rancho. Pero, ya le digo, los viernes viajábamos a la isla y bueno, ahí era otro mundo, era otra cosa. Claro, después uno se iba adaptando a las cosas. Ya los chicos después crecieron y ya no querían volver a la isla porque era la comodidad que tenían en la ciudad. ¿Dónde viven ahora? En el barrio Macarone vivo yo. ¿Sabemos que también es poetisa? Sí, me gusta mucho escribir. Escribo muchas cosas bonitas, sí. Y cosas del pasado, las vivencias, todo, de amor, un poco de amor, un poco de fantasía, todas esas cosas.